Este es el emporio comercial más grande del Perú, el famosísimo Gamarra. Para empezar, este es un centro comercial, el último que han abierto acá en Gamarra. Y escuche usted las medidas de seguridad. Hay una voz que las va diciendo. Qué curioso, eso acá está ocurriendo porque es el mediodía y acaban de tocar el himno nacional. Y al terminal himno nacional ha venido, viene esa serie de instrucciones, que no sé si se las podrían escuchar, para los usuarios. Muy, muy interesante. Me encuentro acompañado de Alejandro, que es un experto en Gamarra. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Muy bien, es un amigo mío y es experto en Gamarra. Y yo lo he invitado para que nos muestre, nos cuente todo lo que nosotros no sabemos de Gamarra, que él lo sabe. ¿Ok? Pero antes, antes de empezar este video, vamos a invitarlos a todas las personas que nos están viendo, para que se suscriban. Para que visiten su canal de YouTube, que es un canal nuevo, pero que está entrando con fuerza. Claro. Como corresponde, muy bien. Y lo tienen que visitar. Yo, por supuesto, les voy a dejar inscrito el link hacia el canal en este mismo video. Lo pueden ver. Mr. Bird. Mr. Bird, por supuesto. ¿Por qué Mr. Bird? Por la barba. Obvio. Evidentemente. Evidentemente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar. Yo les mostré hace un ratito el mall más nuevo, el último que han inaugurado. Pero hay, por supuesto, una serie de edificios. Es impresionante la cantidad de edificios. Yo he venido a Gamarra hace, yo creo que la última vez, hace 10 años o 15 años probablemente. Y en realidad, te puedo decir que yo no lo reconozco. Está, ha crecido edificios. Me comentaste tú de que aquí no solamente están las tiendas, digamos, sino que también los talleres. Sí, los talleres siempre están en los últimos pisos. Pisos, mancha. Sí, pues proveen de todo a las tiendas. Ya. Que están, en realidad, casi todas. Ya, claro. Casi todas las mandan a hacer. Claro, claro. Pero bien curioso, ¿no? O sea, no solamente comercializan los productos acá. Sino que también los hacen. Cuéntame, ¿por qué ese lugar se ha hecho tan famoso, tan conocido? ¿Cómo empezó la historia del famosísimo Gamarra? Bueno, averiguando. Siempre hay que ver la historia, dónde vas a trabajar, todo. Y acá, pues, surgió Gamarra en los años 40. ¿En los años 40? Claro, sí. Cuando vino una migración Cuarta-Lima, pues, establecieron todos acá donde es la parada hoy día. Claro. En la vaina de versión, ¿no? Y venían de dónde? Del Cerro San Cosme. Ya. A vender sus cosas, pues, vendían frutas, verduras, etc. Ah, no solamente ropa inicialmente. Acá se... No, claro. Primero lo comenzaron así. Y luego, fueron llenándose de acá, esta parte, Gamarra, pero para atrás. Antone Vaso, ya eran, en los años 50, eran de tiendas de árabes, de judíos, de italianos. Man, ya ellos son expertos en comercialización de telas, por supuesto, los árabes, toda la vida. Y lo que hacían era venderle al menudeo a los migrantes. Ah. Y ellos venían acá en la calle. Ya, claro, claro, sí, claro. Pulamburatorio. Sí. Entonces, ¿cómo fue que creció Gamarra? Fue que la familia Canepa, ya, en ese entonces era dueño, pues, de casi todo esto. Ya, claro, claro. Y los años 40. Claro, les cedió el terreno a todos. ¿Les cedió o lo vendió? No, les cedió. Man, ya qué buena gente, los Canepa. Sí. Ok. Y les cedió ellos el terreno que donde estamos ahorita. Claro. Más que todo, por donde está el parque de Canepa. Ahí está todo el terreno cedido. Man, ya, claro. Para que ya comiencen... Y en realidad, Gamarra no era así. O sea, todo era de un piso, nada más. Sí, pues, claro. Yo estoy impresionado. Yo no lo puedo... Ahora, por supuesto que también no me impresiona. Lo que no me impresiona es que han dejado de tarrajear las paredes. Eso yo no me impresiona. Y la cantidad de cables que supongo que, bueno, es parte del proceso de mejoramiento de Gamarra en el cual se encuentran ahorita, ¿no? Tienen un bueno y nuevo alcalde. Sí, ya es progresivo. Y Susel Paredes se saca metidas. Y Susel Paredes es garantía de que hay fuerza y lucha en sus acciones. Esa mujer es brava, ¿no? Que es lo que necesita un barrio de este tipo comercial, por supuesto. Y es hecho... La verdad, tranquilo, Gamarra para caminar. Sí. Yo invito a todo el público a que venga. Claro. No solamente de los alrededores, también pueden venir en San Isidro y Miraflores. Ya hay seguridad. Del mundo entero, caballero. Tú me comentaste que mucha gente vivía acá. Mira, a mí qué bonito. Señor, ¿por qué no se ha dicho así? ¿Qué no se ha dicho? Por esto... Pero, a ver, repita. ¿Qué no se ha dicho? Barrabás. No ha dicho... ¡Habla, Barrabás! Así ha dicho el tío. Man, ahora... ¿Qué te sientes tú? Barrabás. Él se llama Barrabás. Él se llama Barrabás. ¿Por qué te digan Barrabás? No, ya no. Yo he estado... Ya no. ¿Pero tú sabes quién fue Barrabás? Claro, pues... No, pero... O sea, la gente cree... ¡El malo! Claro, o sea, la gente cree que Barrabás es por barba. ¿Tú crees? Sí, entonces... No, no. Pueden leer la Biblia, pero no saben quién... Porque si alguien que leyó Isabel y sabe que te diga Barrabás es como un poquito insultante, ¿o no? Claro. Hay que tomarlo como un morro. Sí, pero... Los billetes falsos serán rotos y al portador se le tomará foto. ¡Maya, qué pendejo! Mira, ahora también sale el diseño joven. Ya, claro. Son jóvenes diseñadoras. Ya. Ellas son las nietas de los... Oh, las nietas de los migrantes. ¡Qué bacán! Entonces ya, mira... ¡Qué bacán! Ellas hacen su propio diseño. Claro, claro. Y ellos venden... Ya... Para otro... Tienen tiendas por todos lados, en realidad. Bueno. Aparte de la mar, tienen en otros lados. Ellas... Claro, claro. Acá las fabrican, acá empezaron a hacerse famosas, conocidas y ya han llevado su producto más cerca de los clientes. Exactamente. Pero también hay talleres que tienen pues sus fábricas ya. Ya. Entonces no están acá. Están ya en el Agustino. Ah, crecido tanto. Claro, claro. Quizás hoy en día se convierte este terreno cuadrado. Tengo entendido que comercialmente es uno de los más caros del Perú. No sé si el más... No, es uno de los más caros. Uno de los más caros, claro. Entonces ya tienen que ir a otras partes para poder bajar los costos también, ¿no? Porque es... ¿Cuántas cuadras, cuántas manzanas viene a hacer Gamarra ahora? Claro, creo que van a hacer más de 20, 30. 20, 30 manzanas, todo el área. Miros, qué increíble. Por supuesto que ese video pues no va a demorar. No vamos a poder recorrer absolutamente todo. Sí. ¿No? Pero al menos está muy interesante el tema que nos has contado acerca de la historia. Me comentaste algo que venían, que venían... Tú te conocías muchos chilenos que venían aquí a comprar. Sí. Cuéntanos. Tengo amigos chilenos en realidad. Un saludo para Majo y para Cristóbal que siempre vienen acá a Lima. Claro. Ellos son pues este... Majo, Majo Arevalo es una de las editoras de moda más conocidas en Chile. En Chile, man. Sí, tiene su página web que se llama Viste en la calle, que también es revista. Viste en la calle. Sí, es la más conocida allá. O sea, ya es un imperio en realidad. Ya. Y... Y parte de ese imperio está... Claro, entonces ella hace ropa y acá pues hemos hecho ropa en Gamarra. Ellos, para ellos, claro. O sea, ellos han venido con los diseños, los tipos y se ha hecho la ropa acá, el material. No, ya las he hecho allá. O sea... Ella las he hecho allá. Claro. También hay diseñadoras chilenas que son muy conocidas, también han ganado premios internacionales y vienen acá a Gamarra a comprar tela y se las llevan a Chile. Insumos es lo que hacen acá. Claro, insumos, todo. Y mi amigo Cristóbal, que también ganó un premio. Ya. Y ahora ha presentado su colección en Japón, si no me equivoco. Manja. Sí. Y acá con... ¿Qué? Con telas de Gamarra. Manja, qué bacán. La... Escúchame, en Chile, en Santiago, tú sabes que hay un sitio que se llama... Que vendía hace las veces de... ¿Cómo se llama esto? De Gamarra, pero yo te diría que es mucho más grande de Gamarra. Bueno, Perú es mucho más habitado, también por más gente. Se llama Patronato. Sí, pero allá... ¿Tú conoces de Santiago? Sí, sí, conozco Santiago. Ah, Patronato ha sido, entonces. No ha ido, pero sí he visto videos allá. Ya, claro. Y la verdad es que me dicen que es más caro allá a la cela. Claro, Chile es más caro que en Perú en todo. Claro. Por eso, por supuesto, viene acá. Y Patronato es mucho más chico que eso. Este es un monstruo. Mira, todo lo que hemos estado recorriendo hasta ahorita en el video, todo es nuevo. Estamos avanzando. Y mira, todavía termina hasta mucho más allá. Y falta mucho más. Mira, ves, allá está. Es una avenida enorme. Pero bueno, son como, dice Alejandro, son como 20 manzanas. Porque en estas calles también hay, y en las paralelas también hay mucho más negocio. Estamos en Emporio, que es una tienda comercial de un diseñado llamado Jorge Luis Salinas. Ya, ese Emporio que está acá. Él ha sido el primero en salir a las pasarelas internacionales de acá. Este pata que está acá, man, ya. Mira, es la, ¿dónde ha este desfilado? En Alemania. En Alemania. Y también en Nueva York. En Nueva York. Esa marca que está Gammaña, Emporium. Mira tú. Ahí está. Ahora, ¿tiene esa sola tienda o tiene otras ciencias más? No tiene. Pero acá es la tienda. ¿Tienen otros puntos de venta ustedes también? Eh, lo que es en la otra tienda del Rey. Pero estamos en lo mismo, ¿por qué hay que buscar más o menos? No, soy curioso. Y me han dicho que Emporio es la mejor marca de Gammaña. Sí. Ah, la señora se ha demorado en decirlo. Usted es este clienta. Este clienta. Este clienta. Le gusta, a ver, cuéntanos, señora. Vamos a acercarnos a usted. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la moda de ropa Emporio? Las blusas, sobre todo los vestidos. Las blusas son muy novedosas, tienen bastante bobos. Ya, es para usar, claro. Para joven, para señoras. Usted las compra para usted usar o usted tiene un negocio de venta de ropa. No, para mí. Para usted, claro, claro, como clienta. Claro, claro, por supuesto. No, no tengo negocio, pero sí me llevo. De lo que sí sacan bonitos modelos. Y en vestidos, igual. ¿Todo es ropa de hombre y mujer o solamente mujer? No, solo de dama. Ustedes tienen ropa de mujer. Perfecto. Y son accesibles. Y son buenos precios. Ay, mire, qué bueno. 40 soles viene a ser como 10, poquito menos de 10 dólares. No, 45 viene a ser como 13, 14 dólares. 13, 14 dólares, más o menos cada una de las piezas. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto es para internet, para YouTube. Búscate para que te veas. Roberto Viajero. Te vas a ver en vivo y en directo. Hablando de la moda de Nueva York. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver una tienda que probablemente es más turística que otra cosa. A mí no sé, también puede venir a hacer su shopping acá a buenos precios y no precios caros de los aeropuertos. Acá, por supuesto, es un todo más barato. Obviamente, aquí es donde se hace todo este tipo de cosas. Entonces, si usted quiere hacer, tiene su familia. Usted ha venido a Perú de paseo y quiere hacer un shopping más o menos mediano. Si usted viene a Gamarra, va a ahorrar, inclusive, en sus compras artesanales, en sus compras turísticas de artesanía. A ver, como le digo, son calles y calles. Calles y calles. Acá al costado. Ahora, en estos lugares ya disminuye la cantidad de negocios, de tienda. Y ya también hay ropa, perdón, de tienda de ropa. Y hay también restaurantes y chifas y otro tipo de cosas. No, claro, claro. Mira, ves un gigante. Estos centros comerciales. Esa es la galería. También hay muchos talleres. Ah, también, claro. Acá mandamos tu hacia ropa. Ya, has mandado tu hacia ropa, claro. Es muy buena la calidad. De verdad, acá tenemos los mejores insumos. Están felices, claro. Ahora, una preguntita. No existe un diseño que, digamos, que el barrio lo han diseñado de parte de la municipalidad. ¿No? Porque eso debe ser algo particular. Este dorado y ese rojo es casi, casi, el entero del barrio chino. Ahí están, mira, los dorados. O sea, están presentes también en Gamarra. ¿O no? ¿Por qué no? Sí. Ellos lo han hecho. Pero de parte de la municipalidad, quizás eso podría ser bonito incentivarlos, hacerles un llamado, ¿no? Para que hagan, o sea, algo chévere. Por ejemplo, por ejemplo, va a dar un ejemplo, ¿no? En el barrio, en Nueva York, nación de Nueva York, en el barrio, no de moda, hay un barrio de moda también, pero en el barrio donde venden muchas joyerías, han hecho como decoración la municipalidad, o las personas encargadas, qué sé yo, para embellecer esa parte de la ciudad, todo el piso las han hecho como piedritas brillantes. Ah, qué bonito. Entonces, acá en moda probablemente tendría que haber algo, pues, quizás homenajes a las tijeras, o, ¿entiendes?, algo que tenga que ver con los monos, en este momento no se me ocurre algo que decirlo. Pero tendría que haber algo, ¿no? Sí. Acá, ¿no? Esto no puede ser así, pues, es muy pobre, es muy misio. Un arbolito ahí, casi mustio, para un lugar donde se gana tanto dinero, donde se mueve tanto, esto debería ser bien pintadito, ¿no? todo sería bien, o sea, está bonito porque no hay ambulantes y la gente camina y todo perfecto, que es el cambio que ha habido hay que recordar a los señores que nos están viendo señores y señoras que nos están viendo por televisión y esto hace no mucho tiempo era un caos era algo muy caótico no podías ni caminar, porque se había dejado abandonado, porque lamentablemente en el Perú hay cosas que son así se hace un abandono entonces ahora hay una administración mejor y está muy bien, han avanzado bastante, pero no se pueden quedar en esto claro, porque sobre todo aquí hay mucho dinero, entonces si hay mucho dinero hay que invertir el dinero ¿ese es el tacho de basura de Gamarra? no, municipalidad ahí está, mire el señor ahí está la victoria y su gente muy bien, el señor está ellos reciclan, ¿no? es el señor reciclador no es una persona que está recogiendo la basura, por si acaso señores que me critican mis videos que he hecho en Cuba, anda, filma, pero que ahí la gente come la basura, no el caballero es el reciclador y está recogiendo todo el plástico para que tu planeta esté menos contaminado así que hay que agradecerle al señor en todo caso mira, son tiendas y tiendas eso es lo más clásico el rey este es el centro de Gamarra es el rey, creo que es una de las más antiguas las más famosas comenzó con el rey manga, claro si usted va a ver una foto un clásico de esta galería de esa emporio comercial es este que está acá es como donde mira, ahí están los son uniformes para estudiantes de cocina esa tienda vende uniformes pero para poderse marketear mira, casi toda una enfermera y lo demás todo es cocina ¿por qué? porque estamos en el Perú y en el Perú la cocina es famosísima y la señora ¿qué vende usted acá? ropa de marca la señora se asusta ropa de marca ahora, vender ropa de marca la cosa de parte de estos vendedores es algo así como que se estuvieran vendiendo drogas en Cusco en la plaza de armas porque es algo ilegal mira, la verdad no lo sé porque a veces acá venden acá venden un montón de marcas que son reconocidas o sea, las marcas mismas no las bambas no las truchas no los piratas ya bambeará ya pero son igualitos ya no, pero claro que bambea bambear vamos a traducir en idioma latinoamericano bambear es hacer algo que no es de marca o sea yo bambeo es imito falsificación es la palabra castellana yo me voy a ir por toda la falsificación son las bambas en el Perú bamba se le dice a eso esto es bambeado esto no es este dice Lacoste pero no es Lacoste una cosa así ahora en el Perú se hace la cosa así que hay una alta posibilidad que lo que encuentres tú no sea bambeado sino que sean mini yayas sí ah también hay eso ¿no? hay tiendas que hacen maquila para Armani para Versace maquila es les construyen su ropa exactamente sí eso comenzó acá en realidad la maquila comenzó acá en Gamarra hay fábrica claro como que Topi Top también hace maquila hasta ahora para Armani oh mira todo sí entonces pero lo que queda los rezados o sea lo que sale mal las venden acá y hay y hay este sitios que venden Armani Armani original acá mismo ya vaya claro escuchen una preguntita han eliminado los ambulantes o no parece porque hay un montón de gente vendida o sea que ofrece en la calle claro no son ambulantes sino son jaladores ¿por qué hay la necesidad de que haya jaladores en el Perú en tu país? ya porque la gente tonta no escucha no entiende es que lo que pasa es que también hay tiendas en el cuarto quinto piso y que también quieren su a veces nomás compran acá en el primer piso acá hay un poquito de ruido caballero que es transporte claro no hay un poquito de ruido ahí están las telas es por eso claro hay negocios que no están acá sino que están arriba y quieren vender también lo mismo que el de abajo claro y ahí hay un jalador lejos de pollo a la brasa que con eso del jalador a mí no me convence mucho no me no me gusta mucho pero bueno es parte de la cultura parte de la idiosincrasia nacional ahí está la moda en primera fila ahora la gente se podría decir que ahora se dice mejor en el perú gracias a gamarra sí por supuesto por supuesto que sí y antes solamente éramos uniformados por las personas grandes de saga de ripple que vendían o parecido ahora no ahora ya hay más cantidad más calidad más gente dedicándose al diseño nietos quizás a bisnietos en algunos casos si claro si empezaron aquel año 40 tiene que haber unos ya bisnietos o nietos acá está foto mi amigo que es un gran diseñador de moda que nos encontramos acá hola ¿cómo estás? ¿qué tal? mucho gusto y se ha quedado mudo no te preocupes no te preocupes estamos caminando haciendo un video estamos caminando preséntate ah nada soy diseñador de moda soy Cristian Vera tengo una línea de ropa de caballeros acá ya les espero un rato en mi tienda perfecto claro que sí nos vamos a una vueltita él está en plena chamba caminando por todas partes listo gracias muy bien ahora vamos a ir a visitarlos y por supuesto haremos otro él diseña ropa bueno ahora lo vamos a visitar sí él es un gran diseñador de moda que ha ganado varios premios también acá en Perú solamente y quiero hacer una crítica solamente en Perú se fijan en lo más caro la gente el mercado peruano dices tú claro el mercado peruano ¿por qué? porque creen que toda la vida desde los años 80 que lo mejor está de afuera pero adentro no cuando tú decías ¿dónde le has comprado este polo? en Gamarra como que te hacía una mueca claro mira que curioso tal ¿por qué? porque no había buena mano de obra han pasado 20 años y ya hay una buena mano de obra que es Gamarra y adicionalmente el material también los materiales y los materiales han cambiado totalmente o sea Gamarra ha dado un giro completo que ya las marcas de diseñadores vienen acá a hacer sus marcas claro y mucha gente no sabe o sea hay que decirles porque a veces te dicen no que mi ropa está hecha en Estados Unidos en Japón en otras partes claro pero está hecha en Gamarra y son marcas peruanas de marcas independientes que te venden en Miraflores que te venden querer más lo nuestro el latinoamericano promedio quizás no es profeta en su tierra o quizás no solamente el latinoamericano promedio quizás el ser humano promedio no es profeta en su tierra y en tema de ropa y esas cosas se presta porque claro la ropa la moda y todas esas cosas siempre han venido pues de las grandes ciudades del mundo pero en todo caso es sabido históricamente milenariamente que el algodón que crece en esas partes del mundo es de primera calidad es de primera calidad es uno de los mejores del mundo tengo entendido con el egipcio y acá vienen muchas empresas de todo el mundo a llevarse el algodón para que después procesarlo en otro lado del mundo cuando se puede procesar acá y ya llevárselo y el hecho que estén ahora diseñando quizás los nietos de estos inmigrantes que tienen más gustos similares contigo hace que ahora haya más credibilidad en poder competir quizás antes los diseños eran antiguos correspondían a otras modas diferentes eso también la juventud no te voy a mentir que siguen marcas que se han quedado en los años 80 acá en Namarra por supuesto claro porque hay gente que se ha quedado en los años 80 también en su mentalidad ellos se van a seguir vistiendo como en los años 80 exacto como tú te vistes dice muchísimo de tu personalidad muchísimo de ti de qué buscas en la vida qué quieres tu ropa es muchísimo debemos hacer una entrevista con Galón Herrera Galón Herrera es una capa esa mujer sabe yo le he visto entrevistas hablando de lo importante que es el vestirse en la gente que muchas personas creen que es como una banalidad que es algo superfluo no lo es es mucho más que eso en realidad vestirte es muy importante no habría que confundir en eso bueno entonces nosotros estamos creo que yo terminando un poquito en la zona más comercial el de Gamarra ya se ve mucho menos gente por acá ya estamos prácticamente prácticamente del otro el parque Canepa está aquí del otro lado eso ya termina el final ahora aquí parece que han botado un edificio perdón una casa probablemente haya pronto un nuevo edificio acá sin lugar a dudas ya está ahí está se ha movido va a ser un centro empresarial o comercial y acá hay otro también muy bien entonces nosotros en esta parte el final donde ya empiezan bueno jaladores hay por todas partes lo que no hay es ambulantes no ambulantes ambulantes que venden comida así y eso va a haber toda la vida porque estamos en el perro entonces vamos a despedirnos de este pequeño video interesante espero que sea para ustedes que sepan un poquito más de cómo es la marra y pierdan yo no sé si es el miedo porque yo creo que no mucha gente hoy en día tiene miedo para venir a la marra no no tengan miedo vengan con total seguridad no le van a robar yo creo que eso ya no eso irá en otras épocas eso sí vengan con ropa ligera con buzo con zapatillas porque van a caminar para probarse caminar y caminar también y para probar claro y para probarse y para probarse también claro bueno entonces nos vamos a despedir como es un clásico en este video yo voy a decir nos vemos en el siguiente y tú dices video ok nos vemos en el siguiente video adiós un beso y y y Gracias.